Hola, hoy te traigo un líquido flux, podemos hacerlo con dos elementos, va a ser muy económico porque se compone de acetona, en este caso es una acetona pura, esta acetona se usa para desmaquillar las uñas, quita residuos de tinta y resina, esta resina sale del árbol, la puedes encontrar en una ferretería, te la venden por kilo o la puedes encontrar en pequeños estuches, en una casa de música, se usa para tallar el arco del violín, ya nada más lo sacamos de su pequeño estuche, la molemos y procedemos a mezclarla con la acetona para obtener la consistencia deseada, en este caso voy a hacer dos tipos de flux, uno muy líquido para el plumón y otro más espeso para un gotero, te comento que es muy barato porque este plumón me salió en 15 dólares, entonces con lo que vamos a hacer estos dos elementos y todavía nos va a sobrar más líquido, nos ahorramos acerca de 10 dólares o más, procedemos con el tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!